C.I.G.C. Centro, noventa y seis punto tres, póngala. Pásala, pásala. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al veintidós noventa cuatro 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 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día. Porque sabes que el bien que haces hoy, regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y dos. Despertar cada día. A empezar la vida una vez más. Hasta encontrar en el horizonte. Hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte. Como un sueño que no tiene final. Horizonte. Entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días a nuestro compañero Jaime Bañarelo en los controles principales. Le damos los buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, muy buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor es Garo Güell. En nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes que inicia ya. Gracias, amigos, gracias, amigas. Hemos, los costarricenses, visto cómo se cambió el, cambiamos el directorio legislativo. Ayer escuchamos el discurso del señor presidente en cuanto a la gestión realizada durante el último año. Y nos pareció importante traer ese tema para reflexionar. Notaron ustedes que prácticamente el directorio es el mismo, casi que repite. Por lo menos en partidos, si repite, una o dos personas que son diferentes. Pero a la cabeza estará don Rodrigo Arias como presidente del parlamento. Igualmente doña Gloria Navas como vicepresidenta. Y otros compañeros y compañeras que ya estuvieron ahí en el directorio. Y que repiten, por así decirlo. Ante esta situación y lo actuado por la administración de don Rodrigo Chávez durante el primer año. Hay muchas preguntas que surgen. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos cuando el parlamento es el mismo? ¿Y cómo ha sido la relación del parlamento con el poder ejecutivo? O si ustedes quieren verlo, entonces también podría hacerse la pregunta de manera inversa. ¿Cómo ha sido la relación del ejecutivo con el parlamento? ¿Ha sido buena? No, no, no. Realmente tampoco podemos decir que ha sido mala. Tampoco podemos decir que ha sido mala. Pero que se han dado momentos de fricción, de tensión. Muchas veces innecesaria. Por una cuestión de estilo. O lo que llama el señor presidente. Y que repite con mucha frecuencia. Yo soy muy franco. Yo soy muy directo. Y tal vez esa falta de cuidado a la hora de escoger sus palabras. Lleva a confrontaciones innecesarias. Hemos visto un parlamento que durante un año se ha dedicado a atacar por un lado. En buena medida muchos de sus diputados atacando al ejecutivo. Y por otro lado también hemos visto a los diputados del gobierno, representantes del gobierno, dedicándose a defender. Defender, justificar, explicar, ampliar informaciones que muchas veces no salen. También hay que ser francos. En fin, se nos fue un año ya. Se nos fue un año que no sentimos nosotros, por lo menos a título personal y a título del equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Estuvimos hablando después de la elección del directorio del Parlamento, de la Asamblea Legislativa. Estuvimos hablando nosotros aquí en el equipo también después del discurso del señor presidente. Se nos fue un año, muy rápidamente, un año que se pudo aprovechar desde nuestra óptica. Ojo que estamos diciendo, desde nuestra óptica se pudo aprovechar más. Lamentablemente, repito, muchas veces ataques constantes, algunos inclusive muy desagradables, hay que decirlo. Ataques personales al presidente, no estamos para defender al presidente, él se defiende solo. Pero también sí, tenemos que señalar las cosas. Y si nuestro eslogan acá en Horizontes, nacimos y seguimos con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Podemos decir la verdad nosotros, y casualmente promovemos la participación ciudadana. Nos encanta y nos agrada que todos pensemos diferentes. A nosotros sí nos parece que definitivamente se han dado discursos de muy mal gusto cuando algunas diputadas desde el Parlamento aquí en Costa Rica y fuera de Costa Rica señalan al presidente como una persona que es un violador, etcétera, etcétera. No, 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 ya eso pasó. Esos discursos incendiarios no tienen sentido. Es momento de construir. Bueno, también hemos escuchado al señor presidente cuando él dice que le gusta dinamitar puentes y agrega eso sí, con los narcos, con esto, con lo otro y todo. Pero pareciera que eso es innecesario. Si le está hablando a los diputados, pues entonces, si es que hay algunos con el narco, pues que lo señale. Y si no, hablemos en positivo. Ha sido un año, en realidad, que para nosotros nos rindió lo que nos hubiera gustado que rindiera. Ojalá que este año que inicia, tanto en la Asamblea Legislativa como desde el Poder Ejecutivo, se hagan las cosas con más calma, dejemos de estar atacando al gobierno de la República, dejemos de estar invirtiendo tiempo en defender al gobierno de la República, el Poder Ejecutivo debería de producir más y articular mejor todo lo que necesita articular para que nosotros salgamos adelante como sociedad y no seguir también atacando al Poder Judicial o atacando a los diputados, etcétera, etcétera. Un día se les dice, con el mayor de los respetos y el agradecimiento que le tenemos a los señores y señoras diputadas, y después se les dice todo lo contrario. En fin, estas situaciones que digo y no digo, que lo dije solo ayer, pero hoy les estoy diciendo gracias, esto no conduce a nada. Y aquí realmente sobran los ejemplos de ambos lados. Tanto el Poder Ejecutivo ha perdido el tiempo en ataques innecesarios o en roces innecesarios o en fricciones innecesarias, como usted quiera llamarlo. Pero ha faltado ese tacto para trabajar de manera conjunta. Y también, desde la Asamblea Legislativa, ha faltado definitivamente en algunos, porque son 57, unos mejores que otros, o lo que es igual a decir, unos peores que otros. Realmente, hay muchos que nunca debieron haber llegado ahí, esa es la realidad de las cosas. Tenemos diputadas y diputados que sí nos representan, tal vez no con la ideología que a uno le gustaría, tal vez no con el carácter y el temple que uno quisiera, pero eso es otra historia. Pero hay algunos que definitivamente son muy ralitos, muy ralitos. Llegaron ahí por mera casualidad o por argollas o por lo que sea. Al punto que un año después muchos de los diputados ni los conocemos, y nosotros con este trabajo. Para hablar sobre ese tema, hemos invitado al doctor Walter Rubén Hernández Juárez. El doctor Walter Rubén Hernández Juárez nos va a ayudar en la mañana de hoy a tratar de entender cómo es la dinámica desde la Asamblea Legislativa, cómo se ha invertido o cómo se ha gastado ese tiempo, qué ha hecho el Poder Ejecutivo para estrechar lazos y trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo, si es que lo ha hecho o qué debería de hacer. Le damos la bienvenida al doctor Walter Rubén Hernández Juárez, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, por estar con nosotros. Es un gusto saludarlo y muy importante contar con la participación suya para reflexionar sobre este tema. Ahora que ya pasaron 12 meses, 12 meses que pasaron muy rápido y como lo decía yo en mi comentario de inicio, nos queda un sinsabor de que se perdieron muchos días que se pudieron haber aprovechado mejor. Adelante, doctor. Muy buenos días, Edgar, muy buenos días a todos los oyentes. Edgar, tiene usted razón. El primer año, el análisis del primer año nos reflejan algunos éxitos, presentados inclusive de manera estrambótica, y tenemos que ser muy realistas en el sentido de analizar de manera global los éxitos que se han presentado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se habla de que hemos tenido un déficit primario, bueno, es excelente. De que disminuyó la inflación. Eso es una cuestión muy relativa. Los que son economistas saben que muchas veces a mayor consumo, mayor inflación. Y habría que analizar si realmente la población costarricense ha dejado de consumir y eso ha mejorado los índices macroeconómicos, pero no necesariamente los índices sociales. Por otro lado, tenemos una situación compleja del punto de vista de que lo más importante, lo más importante después de una pandemia, después de todo lo que significó el manejo de la pandemia, la crisis económica y social en que nos sumió, el parón educativo que tuvimos, y en un momento en que estamos inmersos en una verdadera ola, por no decir un tsunami de violencia, el diálogo era lo más importante. Y yo siento que fue una de las cosas que se quedó debiendo en este primer año de administración. Ahora bien, cuando usted ayer me decía que charlaramos sobre el tema, hablábamos de qué podíamos esperar sobre esta nueva asamblea legislativa, que no tiene mucho de nueva, ¿verdad?, porque realmente el directorio prácticamente quedó igual. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Yo no diría que podamos tener grandes expectativas. Ya conocemos el estilo de don Rodrigo, que yo sinceramente le digo que aplaudo su parcimonia, su tranquilidad, su disposición a dialogar, su capacidad de tener esa verdadera armadura para no tomarse personal en muchos ataques violentos que han venido de diferentes sectores y de casa presidencial, sobre todo. En segundo lugar... ¿Se refiere usted a don Rodrigo Arias? A don Rodrigo Arias, yo me refiero a don Rodrigo Arias. Don Rodrigo Arias, tengo que reconocer que es un político de colmillo, una persona que entiende perfectamente el funcionamiento del Estado costarricense, las interacciones que deben darse y cómo deben darse entre los poderes, y que yo siento que a su manera, y en la medida en que él se lo han permitido, él ha fungido muchas veces como un verdadero asesor del Poder Ejecutivo. Porque lamentablemente el Poder Ejecutivo ha tenido una situación compleja del punto de vista de la conformación del gabinete, un gabinete sin mayor expertiz, un gabinete sin experiencia, un conjunto de personas que yo no dudo de sus buenas intenciones, pero que llegaron a aprender, y uno no puede llegar a aprender. Por supuesto que uno todos los días aprende algo, pero uno no puede llegar a improvisar. Uno tiene que tener una base sobre la cual plantarse. Y eso lo hemos notado en varias áreas del gobierno. Lo otro es que la fracción de gobierno tiene una figura carismática, la figura de doña Pilar Cisneros, y doña Pilar muchas veces se ha convertido más bien en una especie de ministra de la presidencia, porque le ha tocado desde la Asamblea Legislativa negociar con el gobierno, o desde el gobierno ha recibido directrices, o se han puesto de acuerdo en directrices para tratar de negociar con las diferentes fracciones. Y también ha cumplido un rol muy importante en defender a capa y espada al señor presidente de la República, un rol muy importante desde el punto de vista de enfrentar la crítica, una extraordinaria capacidad dialéctica para poder hacerle frente a críticas muy fuertes que se le han hecho al Poder Ejecutivo y a la misma fracción. Desde ese punto de vista, no cabe duda que doña Pilar y don Rodrigo Ayos posiblemente sean los diputados más sobresalientes por sus actuaciones, le guste o no le guste a alguna gente, y con diferentes estilos, en el periodo pasado. Y ahora nuevamente doña Pilar se mantiene como jefa de fracción, una cosa que me parece más que lógica, en una fracción tan pequeña, sin experiencia y con una figura tan carismática, sería desperdiciarla, sería como tener a Pelé, a Maradona y a Messi, tenerlos en la banca, ¿verdad? Es absurdo. ¿Qué otra cosa puedo esperar de este directorio legislativo y de la Asamblea Legislativa en general? Y yo esperaría que ya hayan aprendido algunas cosas, es decir, que la mayoría de los diputados, creo que solo siete diputados estaban repitiendo, de 57, ya se hayan acostumbrado al manejo interno, la dinámica interna, cómo funciona el reglamento, cómo se negocia, que realmente hayan tenido la capacidad de llevar buenos asesores y asesores con experiencia, y que este primer año les haya servido ya para trabajar de manera distinta. Ahora bien, vamos a ver qué ocurre en estos primeros tres meses donde la iniciativa en la formación de la ley la tiene el Poder Ejecutivo. Recuerde que empezando, el partido de gobierno, un partido nuevo, un partido táctico, como se le llama, un partido sin mayor preparación, y tomando en cuenta que a solo un mes de haberse llevado a cabo la segunda ronda, llegaron sin tener un plan definido, sin tener un paquete, un conjunto de leyes, algo que presentara, inclusive se podría decir que llegaron hasta sin plan de gobierno, y muchos de los ministros ni conocían al presidente, y no se conocían en sellos, y eso fue un verdadero desorden, y sabemos que los primeros tres meses en la iniciativa de la formación de la ley, lo que se mandaba muchas veces desde casa presidencial, es lo que se llaman proyectos de ley chayote, y que no saben a nada, básicamente, pura huachacha. Entonces, ahora esperaríamos que ya se han presentado una serie de paquetes, por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, se presentaron cinco proyectos de ley. Vamos a ver qué rumbo toman. Algunos de esos proyectos de ley son interesantes, algunos me parece que no tienen más que el objetivo de responder a un sector de la población como una manera de decir, aquí está, vea lo que estamos proponiendo, como es el tema de la extradición. Personalmente, creo que ni siquiera una reforma parcial de la Constitución va a poder manejar ese tema. Sería necesaria una Asamblea Constituyente, y aún así, yo dudo mucho que un tema tan específico, que se podría hablar de una cláusula pétrea dentro de nuestra Constitución, como lo es el principio del respeto a la vida humana, el derecho a la vida, se pueda modificar. Es decir, en todas nuestras constituciones, el respeto a la no extradición de nuestros ciudadanos, de los nacionales, se ha mantenido. Yo dudo mucho que eso pueda llegar a buen puerto, no lo creo. Por otro lado, hay que reconocer también que ya algunas de las fracciones han empezado a mostrar cuáles son los intereses que los orientan y cuáles son los sectores a los que apoyan. Entonces, tenemos el caso concreto, por ejemplo, ahora de la ley de la jornada de 12 horas, la llamada 4x3, que sin venir aquí a hacer un análisis de valores, no deja de ser una ley sumamente compleja, una ley que viene a afectar muchísimo a los sectores más sensibles del país, que son la enorme masa trabajadora, particularmente a la empresa privada. Los sindicatos lo han señalado, lo han indicado. Es más, para muchos de ellos, y yo comparto parte de su discurso, no deja de ser un retroceso, definitivamente, y habría que ver eso desde el punto de vista de los derechos humanos, porque la jornada que acabamos de conmemorar el primero de mayo, que es lo de los mártires de Chicago, básicamente los hechos de 1886 en Chicago se debieron a que se estaba peleando para que se diera en todo Estados Unidos, en los 52 estados de la Unión, pero que además se respetara, porque en algunos ya existía, la jornada de 8 horas. Y establecer ahora jornadas de 12 horas no deja de ser un retroceso. Por más que digan que la persona va a trabajar solamente 4 días, pero va a tener que cumplir siempre con jornadas, nosotros no hemos disminuido la jornada de 48 horas, cuando la tendencia mundial en países donde han disminuido el número de días de trabajo, ha sido también bajar el número de horas de trabajo semanal, bajarlo de 48 a 40, y en algunos países se discute y se habla de bajarlo a 36 horas de trabajo efectivo, semanales, y que el resto del tiempo la persona los pueda dedicar a su familia, a sí mismo, al esparcimiento, al estudio, a la contemplación, o al ocio. Pero aquí lo que se está tomando es la parte nada más de comprimir y poner a una persona a trabajar 12 horas seguidas, lo cual no deja de atentar inclusive contra ciertos principios que se han venido enseñando en nuestras universidades y que se han defendido por años en materia de salud ocupacional. Pero lo que me preocupa es que ya ha habido una especie de acuerdo entre la mayoría de las fracciones que responden a intereses económicos. Yo le soy sincero, uno en el gobierno, yo en el gobierno, yo no voté por este gobierno, todo el mundo lo sabe, no llegué ni a la segunda ronda con el candidato mío, entonces no estoy representado directamente en el Poder Ejecutivo, aunque yo reconozco que don Rodrigo es el presidente de todos y en este momento es mi presidente de la República. En la Asamblea Legislativa tampoco logré que los diputados por los que yo voté llegaran a ninguno, es decir, de las fracciones que hay en este momento representando a la mayoría de la población costarricense que es la que representa más porque mucha gente votó por ellos, a mí personalmente no me representa ninguno, pero sí me llama poderosamente la atención que con la única excepción del Frente Amplio ya hay un contubernio para hacer algo que a mí me parece incorrecto e indebido que es darle trámite rápido a este proyecto de ley. ¿Se están pagando favores? ¿Se están negociando compromisos bajo la mesa? No lo sabemos, pero es una barbaridad que una ley que viene a afectar de manera tan rotunda, tan rotunda, una serie de principios ganados a fuerza de mucho sacrificio durante muchas décadas, no se ve la posibilidad a los diferentes sectores de ser consultados de poder opinar de que se abra realmente un debate nacional porque lo que pretenden es sacar este proyecto de ley a golpe de tambor y eso, Edgar, no se vale en una democracia porque la esencia de la democracia es precisamente el diálogo, aunque a veces nos moleste, aunque a veces diga que se tarda mucho, pero yo prefiero tener un modelo democrático donde se atrasan las cosas y no una dictadura donde me resuelven las cosas hace tres días pero en algún momento yo termino siendo aplastado en mi libertad que es la cosa más importante del mundo y atendiendo precisamente a eso a mí me resultó también paradójico que el presidente no se haga 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 gala de que es el segundo presidente más apoyado después de un dictador que es el presidente de Salvador Bukele hoy no vamos a hablar de Bukele yo no voy a empezar a analizar esos temas porque además no estamos en eso pero el discurso el discurso en este caso del 2 de mayo porque se modificó antes era el 1 de mayo el discurso el discurso de apertura de la nueva legislatura es un discurso para que el presidente venga a rendir un informe de labores no es un discurso para que llegue a hacer publicidad o propaganda es un discurso para que venga a decir no señores se hizo esto y está pendiente esto esto se está haciendo así señores en esto estamos debiendo en esto necesitamos más apoyo y llamar a la clase a la sociedad civil a unirse precisamente para sacar adelante la tarea exponer exponer por ejemplo nuevas estrategias o que se va a variar alguna estrategia o se ha diseñado algo mejor pero no sencillamente llegar a decir que lo estamos haciendo hicimos tal cosa porque eso eso pareció un discurso de plaza pública sinceramente a mí no me satisfizo no me pareció un discurso apropiado para una fecha y para un momento que la misma constitución define como un informe de labores y no de planes futuros aquí hay un punto donde dice prometimos y cumpliremos estos son los retos futuros nos quedan tres años para trabajar duro en metas que consideramos prioritarias desde ya les digo que nuestro esfuerzo y energía se concentrará en estos desafíos mejorar drásticamente la seguridad ciudadana con la operación Costa Rica Segura cosa que ya sabemos que se vino abajo se vino totalmente al suelo se ahorcó con el cordón umbilical porque lo anunciaron en la plaza de la democracia y después vinieron las marchas de un grupo de policías porque no son sindicatos son policías que se manifestaron en diferentes partes del país y se trajeron abajo el asunto de sumar 9500 hombres entonces quedó hueco eso entonces de que se está hablando aquí bueno vea básicamente que es el problema el problema es que lo he dicho muchas veces aquí hay gente que cree que yo soy de liberación o creen que yo soy de la unidad yo no sé ni tampoco me preocupa lo que piensen porque todos los días pensan lo que les dé la gana a mi un día me dicen que soy marxista y otro día me dicen que voy con Donald Trump así es que no se preocupe no no yo no me preocupo le aseguro que no me preocupo lo que a mi me interesa es que la gente piense que tome conciencia de que tiene que leer tiene que estudiar tiene que tratar de analizar tiene que escuchar en todo problema siempre hay mínimo dos versiones o dos campanas y hay que escuchar las dos hay que escuchar todas las campanas que suenen y aquí aquí tenemos que entender que ya la campaña política pasó de que el gobierno el gobierno yo lo que sí le puedo decir es que es impresionantemente bueno en materia de mantener la imagen del presidente alta por su estilo por su manera de ser por todo lo que usted quiera pero a mi eso no me sirve ni a mis hijos ni a los nietos de los que me están oyendo para conseguir trabajo vea usted por ejemplo el tema del trabajo la forma en que se presentan los números no deja de ser una falacia ¿por qué? porque sabemos que hay un montón de gente de la forma en que por ejemplo el INEG lleva las listas de las personas desempleadas que luego de cierto tiempo que no consigue trabajo se los saca pensando que ya desistieron de buscar trabajo y no necesariamente es así después no se habla de otra cosa más grave que a veces que la falta de trabajo que es el subempleo porque es la explotación del hombre por el hombre de las personas tampoco se habla bueno sí las zonas francas generaron empleo y han abierto más empleos y algunos sectores vean es una cuestión además de simple lógica tampoco uno tiene que que ser tan absurdo de pensar que llegaron y que ellos son perfectos y que lograron descubrir la piedra filosofal para convertir todo en oro ¿por qué? porque veníamos de un periodo donde para mí el gobierno anterior cometió un gravísimo error en el manejo de la pandemia cerrando toda actividad económica yo por ejemplo estuve de acuerdo con la vacunación y yo no voy a entrar a discutir que si la vacuna es esto o es aquello yo estuve de acuerdo con la vacunación y el uso de las medidas preventivas el lavado el distanciamiento social a la hora de andar en la calle el uso de la mascarilla ok pero la forma en que a veces nos constriñeron que no nos dejaban usar los vehículos que no nos dejaban salir a trabajar la forma en que se manejó deprimió un montón de sectores y los hundió los hundió definitivamente ahora que yo en eso sí reconozco que yo estuve de acuerdo en eso de que ya se acabara esa situación de restricción que nos habían impuesto que además fue ilegal y fue inconstitucional y fue una barbaridad que la asamblea legislativa anterior lo permitiera y la misma sala constitucional pero ese es otro tema entonces por lógica va a empezar a crecer la gente va a volver a trabajar y va a haber crecimiento y estamos tratando de llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia entonces tampoco podemos pensar que ah sí somos una maravilla hicimos todo bien ahí es donde si usted me lo permite doctor Walter Juan Hernández Suárez ahí es donde vale la pena preguntar bueno comparado con qué después de la pandemia que estábamos en el suelo es fácil decir hemos crecido crecido con qué con los números antes de la pandemia o con los números que se dieron luego del problema de la pandemia ahí hay la pregunta vea usted por ejemplo el sector turismo apenas estamos llegando nuevamente a los niveles de visitas por los aeropuertos los aeropuertos nacionales de carácter internacional el Daniel Uber y el Juan Santa María al número de visitantes que teníamos antes de la pandemia entonces no podemos tirar las campanas al vuelo tenemos que ser y más yo hubiera preferido un discurso más conciliador un discurso donde se busquen apoyos donde se busque consejo vea usted por ejemplo lo de seguridad es un desastre sencillamente eso no va para ninguna parte y estamos cada día peor en materia de educación estamos mal yo siento que fue una decisión tomada la carrera el tema el tema de la fundación Omar Dengo porque además se analiza y se lo dijo muy bien y se lo respondió don Rodrigo Arias cuando contestó el discurso del presidente se analizan y se dan números totales de 30 años de trabajo y claro son números impresionantes pero seamos sinceros ¿por qué van a sustituir eso? ¿a quién se lo van a dar? vamos a entrar en el mismo jueguito que tuvimos con la revisión técnica vehicular que no fue solamente de este gobierno venía desde más atrás no es sencillo es decir y sabemos que el apagón educativo significó por ejemplo también un deterioro de la infraestructura cosa que no se está atendiendo pero además hay temas todavía más preocupantes hoy 3 de mayo estamos en el día de la libertad de prensa y le estamos ejerciendo la libertad de expresión que es un derecho básico es un derecho que configura la libertad de pensamiento la libertad de expresión que van de la mano son básicamente el punto de partida para desarrollar todos los demás derechos y para desarrollar lo que es una verdadera democracia y un estado moderno y hoy estamos conmemorando esa fecha y resulta que Costa Rica el año pasado 2022 figuraba en el puesto número 8 a nivel mundial en libertad de prensa esta estadística la lleva Reporteros Sin Frontera y hoy 3 de mayo Costa Rica cayó 15 puntos 15 puntos estamos en el lugar número 23 hemos caído ya el mundo no nos ve como un país donde se esté respetando la libertad de prensa y eso es básico para sostener la democracia a mí esos datos que vienen de fuentes que son totalmente objetivas porque no están imbuidos no son costarricentes que están viendo el tema la pecata minuta no no estamos hablando de una organización seria respetada que realmente hace estudios serios para determinar cuáles son las condiciones de la libertad de expresión en todos los países del mundo hemos caído 15 puntos eso eso a mí que no se diga que no se discute que no se debata me parece vergonzoso bueno vamos a a ir a una pausa que nos dicen las reflexiones hechas acá por el doctor Walter Hernández Juárez están teniendo muchos comentarios repito el número de whatsapp por si usted no lo tiene amigo o amiga puede usted enviarnos su comentario con respecto al tema de hoy al whatsapp 83414142 hoy estamos hablando si usted llegó tarde acerca de lo que podemos esperar los ciudadanos lo que vimos que sucedió en el primer año con la legislatura es decir con las señoras y señores diputados en la asamblea legislativa cuál fue su trabajo y prácticamente todos repiten vamos a ver si se mejora la situación o si vamos a seguir atacando al gobierno y el gobierno atacando a los legisladores y el gobierno defendiéndose de los legisladores y los diputados defendiéndose del ejecutivo en fin eso es perder tiempo y el único perdedor es Costa Rica somos todos mientras algunos se dedican todos los días todos los días a despotricar y repito inclusive a hacer ataques personales que son bochornosos desagradables grotescos vulgares y corrientes que realmente no se deberían de dar las ideas se combaten con ideas no es diciendo si una persona es alta es pequeña si es grueso si es delgado si le gusta esa prisa si no le gusta esa prisa cuáles son sus preferencias sexuales etcétera etcétera no 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 aquí estamos hablando de rendimiento para lo que vinimos en el caso del poder ejecutivo es gobernar con las mejores prácticas las mejores técnicas para que salga el país adelante y en el caso del poder legislativo es hacer propuestas serias responsables hacer denuncias también sobre casos pero denuncias más allá de que bueno como tengo inmunidad voy a abrir la boquita aquí digo cualquier tontera no 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 hagamos denuncias con fundamento si hay algo que denunciar ahí está el ministerio público los diputados pueden y deberían de ir al ministerio público cada vez que denuncian algo pero no aquí son ataques personales aquí es el asunto de vanidades no me levante la voz hágame el favor y usted retira sus palabras o no le vuelvo a hablar y cosas así que son realmente ridículas vamos a una pausa una pausa y cuando regresemos vamos a hacer algunas preguntas que nos están llegando por aquí a través del whatsapp 83414142 recuerde somos Horizonte su programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar donde no le decimos cómo opinar el bien despierta en vos cada día porque crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas porque para hacer el bien proteges con dedicación el futuro pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen esa ilusión que te mueve a sonreír cada día porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre junta de protección social jugar responsablemente jugar para hacer el bien whatsapp programa horizontes 83414142 envíenos sus comentarios noticias audios y videos al whatsapp programa horizontes 83414142 los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas y a esta hora actuamos o hablamos con carlos monje ahora que ya pasó el primero de mayo y con él las celebraciones del tradicional desfile de los trabajadores así como la elección del directorio legislativo me quedan algunas reflexiones dando vueltas entre las cuales quizá la menor sea la interrogante sobre quienes participan en la tradicional marcha no por los que llegan sino por los que no veo con presencia ahí puesto que si el sector público es solo el 14% de la fuerza laboral debiera hacerse escuchar el resto de los trabajadores privados y la mitad de esa fuerza laboral ubicada en el sector informal puesto que son los que más requieren de la seguridad social lo de la asamblea legislativa nos deja expectativas pero sin mayor preocupación puesto que parece que continuará con su ritmo y forma de trabajo dada la permanencia de los reelectos en el directorio pero lo que me preocupa en serio es que estos hechos relevantes no atraigan la atención de los nacidos en este siglo porque recordemos que los que nacieron en el 2006 ya tendrán derecho a votar en las próximas elecciones ni se diga a los que iniciaron su vida con el siglo que según hacen ver los estudios de todo tipo no tienen interés por saber más allá de lo que encuentren en las redes en seis renglones o lo que les llegue en un video divertido para ellos el primero de mayo es buen feriado como lo es la semana santa y con esa perspectiva de la vida deberán escoger a nuestros gobernantes municipales y nacionales mi duda está puesta en su formación de criterio y me encantaría pensar que estarán muy informados utilizando la tecnología lo que de pronto nos faltó a nosotros en el pasado pero la verdad no soy tan optimista por eso mi preocupación ahora la novela de Carlos Monge Ana y El Mandadero de Lirenes ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y librería francesa en Barrio Escalante recuerde que esta novela así como el libro de cuentos sueños y verdades puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 0 1 57 si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo encuéntralo como Carlos Monge consultoría en Spotify y Facebook Carlos Monge te presento actuamos o hablamos retornamos a Horizonte su programa de cultura ciudadana hoy estamos hablando con el doctor Walter Rubén Hernández Juárez acerca de lo que podemos esperar después de lo que vimos los resultados desde la asamblea legislativa y su relación con el poder ejecutivo o los resultados del ejecutivo y su relación con la asamblea legislativa don Walter es nieto de periodista hijo de periodista es una persona defensora de los periodistas y pareciera que algunas personas oyen pero no escuchan nos dicen aquí que no entienden porque se ataca la libertad de prensa don Walter nunca va a atacar la libertad de prensa ni lo ha hecho aquí ni lo va a hacer jamás porque es un defensor a ultranza de la libertad de prensa así es que para la persona que nos escribió un mensaje ahí como que no entendió lo que oyó porque oyó y no escuchó doctor Walter Hernández tenemos varias preguntas voy a leer algunas poquitas así rápidamente dice el gobierno está pésimo en seguridad los policías están con algunos chalecos vencidos hasta hacen recolección de plata entre ellos para comprar repuestos en los carros eso me lo contó un amigo policía dice don Rodolfo Fonseca y don Rodolfo usted dice toda la verdad a nosotros nos ha llegado esa información igualmente pues la realidad de las cosas es que ya tanto el ministro como el viceministro Daniel Calderón y el director de la Fuerza Pública lo han admitido William dice invitado excelente invitado muy clara la explicación dice don William doña Flora Fernández Amón dice fatal la jornada 4-3 es muy poco tiempo en muy poco tiempo los accidentes laborales se disparan como si no fuésemos ya líderes en esa perversa condición dice doña Flora Fernández Amón dice por acá vamos a ver una doña Yamilet dice buenos días le dé Dios con todo respeto don Edgar es su programa y usted puede bloquearme doña Yamilet ¿por qué empezamos así? empezó bien con Dios y ahora dice que yo la voy a bloquear vamos a seguir dice ¿cómo critican ustedes al presidente de seguir haciendo política pero los expositores están igualiticos no traen ningún tema nuevo solo vienen a destilar odio y hablan de lo mismo ¿cómo estaríamos actualmente si el presidente fuese Figueres? ya basta de sembrar odio lo que se requiere es sacar sacar nuestro país adelante esto está como cuando el macho Ramírez dirigía la selección cuanto bombeta podía metía la cuchara y al final nadie sabía nada doña Yamilet le leímos el mensaje primero que no la vamos a bloquear en segundo lugar usted empieza con Diosito y ojalá que hubiera terminado con Diosito y no con bombetas porque cuando usted empieza a calificar a las otras personas como que le está faltando un poquito a Dios en su corazón reflexione un poquito doña Yamilet reflexione un poquito hay una cosa que se llama Zalandrius si tiene algún tipo de problema hay que reflexionar hay que medirse un poco no se puede desbocar uno así a escribir absurdamente y le voy a decir una cosa hoy empezamos con el doctor Walter Rubén Andrés Juárez que es como el representante de la sociedad civil por así decirlo más neutro que tenemos como ya usted escuchó don Walter no pertenece ni al partido de liberación ni pertenece a este gobierno ni nada por el estilo el día viernes estará don Oscar Aguilar y el día lunes estará doña Pilar Cineros nuestro trabajo es tratar de tratar de este de balancear la información si lo logramos o no lo logramos no sé cada uno de ustedes nos va a decir pero si doña Yamilés Moncas empieza usted muy lindo con Dios pero realmente no es solamente escribir las palabras de Dios al principio hay que tener a Dios en el corazón hay que ser más prudente a la hora de calificar a las personas tengamos mucho cuidado y no la vamos a bloquear no se preocupe y usted está en libertad de decir si nos escucha o no nos escucha también es usted la que tiene el derecho de bloquearnos desde el diálogo y otro dice por acá mientras no mientan no hay esperanza si no mejoramos la educación nos va a aniquilar la violencia exijo respeto y libertad de prensa buenos días para todos nos dice Rosario gracias Rosario por ese mensaje el licenciado Eduardo Flores dice Eduardo Flores excelente el doctor como siempre tema y el tema también estoy en sintonía el doctor Carazo dice no entiendo por qué personas utilizan a Dios para después decir cuatro cosas realmente hay que conectar el cerebro con la lengua bueno también se puso duro ya se puso caliente no me interesa que se vaya por ese lado gracias doctor Carazo pero no voy a seguir con su mensaje está muy duro y también es una dama y ella dice que tiene a Dios en el corazón así es que dejémosla que reflexione y tal vez las cosas cambien para mejorar doctor Walter Rubén ya se sabe que su hígado que su hígado va a opinar dice Mau también bueno otro que está con el hígado aquí lo leemos todos no se preocupen Gerald dice Gerald dice buenos días don Edgar excelente su comentario de apertura no lo puedo haber expresado mejor toda la razón saludos dice Gerald Jonathan Navarro de Alajuela saludos para todos buenos días que piensa el doctor Walter Rubén Hernández Juárez de la fracción de el Frente Amplio bueno vamos a llegar hasta ahí con los mensajes se puso un poco caliente y si les pido por favor no hagamos ataques personales porque ya empezaron aquí a lloverle los mensajes en contra de doña Yamiles moncas y no se trata de eso este programa no se va a prestar para eso adelante doctor Walter gracias gracias Edgar para don Mau yo opino con base en mis estudios mi conocimiento con el cerebro y con mucha pasión eso sí eso y otra cuestión importante yo creo que hay que analizar también los comentarios que ha habido los pocos que hemos podido tener después del discurso pero llama poderosamente la atención que dos sectores que suelen estar en las antípodas en polos opuestos los sindicatos y los empresarios están criticando algunas de las cosas que se dijeron por parte del discurso del presidente y esto debería ser un llamado de atención para la fracción para los mismos diputados en general y para el poder ejecutivo por ejemplo el tema del manejo del dólar ha provocado en los sectores industriales un problema grave es decir es cierto se ve muy bonito la revalorización ahora la revalorización de acuerdo a los estudios que presentan organismos internacionales no es tal es decir está sostenida con alfileres y más bien lo que está provocando es que en algunos de los sectores que generan más empleo haya una contracción incluso en los temas de exportaciones e importaciones fíjese que por ejemplo la disminución del 18% en el valor del dólar si usted suma por ejemplo que he escuchado yo el comentario de que en Colombia la producción es 16 17% más barata que en Costa Rica por otros temas de seguridad ciudadana o cosas internas y seguridad social que tiene Colombia eso es la que las importaciones que se hacen de Colombia que llegan aquí a Costa Rica llegan con un 34% de ventaja sobre la producción nacional entonces despedazan a la industria nacional es decir hay temas que hay que analizarlos en profundidad y si eso se mantiene eso puede generar desempleo por supuesto por supuesto que estos son temas muy técnicos y no estamos aquí en un congreso de economía ni manejo del ministerio de Hacienda pero si hay cosas que para quedar bien uno no puede necesariamente estar haciendo cosas que más tarde vamos a tener que pagar las consecuencias como lo voy a poner un ejemplo que suena muy chavacano pero vea hay gente que ha perdido la vida por llegar a quitarse en una liposucción un poquito del gordito que tiene en la panza entonces de que sirve verse un poquito mejor si te vas a morir entonces de que sirve nosotros que forcemos ciertas situaciones a nivel macroeconómico para tener buenos índices y poder presumir en un discurso si luego eso va a provocar situaciones graves a nivel estructural en toda la economía del país con respecto a la pregunta que me hacen del Frente Amplio y el Frente Amplio está actuando básicamente de acuerdo a una ideología disquideología que tienen ellos de izquierda que uno no la yo personalmente que viví la época de comunistas de verdad y el enfrentamiento entre las dos superpotencias de antaño que tuvimos que lidiar en la universidad con compañeros marxistas bien 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 insuidos sinceramente no le veo mayor este profundidad al trabajo que ha hecho el Frente Amplio que por supuesto tiene un libretito y apoya es más le voy a decir una de las cosas que a mí me resulta cómica hoy en día de estos partidos de izquierda que son parte del foro de Sao Pablo o que pretenden incluso tener voz y voto en el foro de Sao Pablo y en las cumbres que se han hecho en México de estos sectores de izquierda y progresistas es que ahora todos son ecologistas y hablan de ecología como si toda la vida lo hubieran defendido y hace 30 años atrás eran enemigos de la ecología ¿por qué? porque eran agraristas y no hay nada no hay nada que deforeste más el bosque primario que la agricultura y la ganadería y eso lo sabemos es una de las principales causas antes eran agraristas y reforma agraria y repartir las tierras y tenemos que es más si lo hubiéramos hecho caso a esa línea y no hubiéramos tenido presidentes como don José Figueres o don Daniel Oved Rodrigo Carazo y una oposición consciente en aquellos años del bipartidismo no tendríamos hoy el 25% del país en parques nacionales y en territorio protegido porque esos sectores de izquierda querían sencillamente arrasar con todo el bosque tropical con todo lo que hubiera ¿para qué? para plantar algo o para entregárselo a algún campesino que posiblemente ni sabía cómo administrarlo ni cómo desarrollarlo realmente porque usted no puede pasar de peón a productor de un día para el otro entonces es necesario entender en este momento siento que la asamblea legislativa no está dando la talla es evidente que hay una tremenda falta de conocimiento y de capacidad en la gran mayoría de los diputados tan es así que son muy pocos los que han destacado lo vuelvo a decir don Rodrigo Arias doña Gloria Navas que es una extraordinaria jurista y maneja muy bien los temas de seguridad y los temas jurídicos doña Pilar Cisneros que está haciendo las funciones de diputada ministra de la presidencia asesora de imagen solo le falta hacer nombrar su obispo de San José y directora de la banda municipal como decía un amigo mío eso se lo vamos a compartir a doña Pilar el lunes que estará con nosotros no, no, no doña Pilar me dijo que íbamos a ser amigos en un comentario que yo hice en una porcelera esperando tomarme un café pero bueno estamos a la orden ahora y después ¿quién? Don Eli Feijsack se lució al principio hablando de temas de economía cuando se estaba discutiendo el tema de los eurobonos pero luego la fracción de este partido liberal y están totalmente desdibujados no supieron ni siquiera negociar para formar parte del directorio político uno esperaba más la fracción la fracción de Nueva República totalmente deslucida la misma figura de don Fabricio Alvarado a pesar de que ha sido jefe de fracción y repite no ha trascendido ahí la única persona que ha destacado realmente es doña Gloria Navas es que don Fabricio va por el camino de Otto Guevara ya hasta en las campañas de los escabos está presente ya yo creo que ya se ha venido quemando él tiene que entenderlo y quedarse quizás como uno de los líderes de su partido a otras personas pero en este momento no me interesa la asamblea legislativa porque son diputados no se olviden que la credencial que la nacional suprema no dice que es el diputado del frente amplio no dice que es el diputado de liberación no dice que es el diputado del gobierno dice que son diputados nacionales porque tampoco son municipios ni alcaldes y tienen que y tienen que saber y tienen que estudiar y tienen que asesorarse bien y eso es lo que yo después ¿quién más ha destacado? don Francisco Nicolás y para de contar porque otros no han destacado realmente yo conozco incluso algunos ahí es más ahí tengo hasta un ex alumno que ahora es diputado que ojalá que no diga que fui su profesor porque fue me da congoja parece que parece que no hubiera pasado por 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 las 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 charlas que dábamos y lo que se trataba de enseñar porque no se están haciendo las cosas correctamente doctor Walter ya nos pusieron la musiquita el tiempo nos ganó muchísimas gracias no gracias a usted Edgar y como le digo yo no vengo aquí a decir nada para molestar a nadie lo que digo lo digo para bien de todos y no para mal de nadie estudien analicen debatan y saquen conclusiones por amor de dios gracias Edgar y ya que usted menciona a dios sigamos con dios en la mente con dios en el corazón y con dios en el verbo buenos días y hasta mañana los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 22 90 4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos conversemos emergencias médicas recuerde todos los martes aquí en horizontes su programa de cultura ciudadana a las 7 y 20 de la mañana el programa la voz médica unión médica nacional somos el sindicato de los médicos y cirujanos de costa rica junta de protección social para hacer el bien presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos cambiando vidas jps hoy conversamos con la licenciada Golda Gard representante de poder ejecutivo en la fundación pro hospital doctor Tony Facio Castro de Limón vamos a hablar sobre la importancia de la ayuda que le brinda a la junta de protección social comentanos licenciada cuál es la importancia de esta ayuda muchas gracias por la invitación para nosotros es un honor dirigirnos a tan noble audiencia para comentar el gran aporte que hemos recibido por parte de la junta de protección social consideramos que este ente es una bendición para la zona atlántica especialmente para el hospital a través de la fundación cuyos aportes han llegado a beneficiar no solo a la población de Limón sino a los funcionarios también hemos logrado adquirir con los aportes de la junta equipo muy necesario alta tecnología que ha venido a contribuir a mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes asimismo el gran logro que hemos tenido es la construcción de la clínica de cardiología que en los próximos días será inaugurado en donde los pacientes cardiópatas van a tener otro lugar donde puedan ser debidamente atendidos según sus necesidades muchísimas gracias licenciada Golda Hart este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la junta de protección social usted también puede ayudar juegue chances y lotería la suerte le puede tocar colaboremos con la junta de protección social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad y recuerda la suerte te puede tocar juega chances y lotería junta de protección social para hacer el bien centro noventa y seis punto tres póngala